hola mis amigos esperemos que se encuentre muy bien los saluda su amigo camionero virtual así que bueno mi amigo yo te invito a que dejes tu like porque hoy te traigo un mod de súper lujo y un mod de súper lujo así que quédate a ver el vídeo de principio bien para que no te pierdas ningún solo detalle de su instalación así que por lo mientras vete y suscríbete déjase la y comparte verdad déjame en los comentarios de allí qué tal te va a parecer este mod verdad así que bueno mis amigos vámonos directamente al enlace verdad nos vamos a ir al enlace que bueno pues por ahí te voy a estar dejando verdad así que bueno deja tu la y vamos a reventar de la hice este vídeo para llegar a más personas bueno te voy a mostrar verdad te voy a mostrar que motes el que te traigo que está de súper lujo verdad mira mi amigo te traigo esta plataforma rodante orientable verdad dice quizá do walcar verdad por jane james james 101 es esta plataforma vean les voy a mostrar qué cargas pueden tener ustedes vean una por una para que vayan viendo vean son unas cargas pesadas verdad extremas largas extra largas chequen si son estos tubos tenemos estas vean en barras de concreto vean barras de metal tenemos este como un contenedor pero está extremadamente grande vean otra barra de concreto para un puente tenemos aquí un contenedor no sé que sea y tenemos acá otra este placa de concreto verdad así que bueno son las cargas que tú puedes usar con este con este dólar y con este remolque verdad que es en la plataforma rodante orientable así que bueno mi amigo pues ya te mostré verdad ya te mostré que chulada demo te traigo el día de hoy verdad así que deja tu like deja ese poderosísimo la y mi amigo porque te yo sé que te va a gustar así que vamos a bajarnos en la parte de acá abajo y recuerden recuerden ahí están los créditos para quizando worker por el modelo proporcionado dice créditos hands es el f 101 verdad por las cargas ahí está mis amigos ahí está así que bueno se van a bajar en esta parte verdad y le van a dar acá un clic nos va a lanzar esta otra ventana donde también tienen que bajarse y van a esperar a que corran aquí los segundos verdad entonces ya que hayan corrido le van a dar un clic ok se les va a abrir esta ventana ustedes la van a cerrar le van a volver a dar clic verdad y ahora sí los va a llevar hasta de sarem mods verdad que van a hacer aquí se van a bajar y le van a dar un clic donde dice crear con la un link ok ahí está van a esperar que corran los segundos y a continuación mis amigos bueno pues le van a dar acá donde dice don la un link ready ok y automáticamente les va a lanzar a esta otra ventanita verdad que aquí le van a dar estar donde aún para que ya se empieza a descargar así que ya se empieza a descargar está en la parte de acá arriba mi descarga chequen se vean no pesa nada verdad casi nada pesa y la verdad está súper súper chulo este este mod ya que se les haya descargado se van a ir a abrir en carpeta verdad y les va a dejar este error que van a hacer tienen que seleccionarlo y lo seleccionan le dan clic derecho y le van a dar extraer en extraer en verdad y automáticamente se les empieza a extraer ya que se les haya dejado esta carpeta van a entrar en esa carpeta y lo que ustedes van a hacer vean aquí les deja otra carpeta pero en sí es el mismo archivo verdad así que bueno ustedes lo que pueden hacer van a seleccionar este primero le van a dar clic derecho le van a dar en copiar ok copiar se van a documentos se van a american drug simulator se van a ir a la carpeta mods y aquí ustedes lo van a pegar ok a mí me va a pedir reemplazar porque ya lo había yo probado para traerse los verdad se van a regresar a la carpeta documentos a descargas perdón y donde tengan la carpeta es ahora si van a entrar a esta ok y van a seleccionar este otro archivo le van a dar en copiar se van a ir a documentos american drug simulator a la carpeta mod y aquí lo van a pegar ok ya está entonces ahora que van a hacer mis amigos van a cerrar esta ventana van a minimizar su ventana que tengan abierta se van a ir directamente a su juego verdad a su american drug simulator para que bueno sobre eso pues ustedes ya puedan ahorita este checar donde vamos a comprar este bonito remolque verdad este bonito doli con cargas largas verdad así que bueno pues vamos a esperar que nos meta el juego es importante que veas el vídeo de principio a fin porque si sucede algún detalle lo solucionemos ok bueno ya que estén aquí se van a ir a gestor de mucho ok como te darás cuenta aquí te aparece verdad aquí te aparece el doli ok yo ya lo tengo activado lo que voy a hacer que lo voy a desactivar y lo vuelvo a activar ok ss y bueno pues hasta ahí vamos bien verdad vamos a ver que por aquí que más tenemos nada más ok hasta ahí vamos bien vamos a activar este este mod y le vamos a dar en confirmar los cambios ok luego nos vamos a meter al juego y ahorita les voy a mostrar dónde lo van a encontrar porque luego muchos se confunden ok bueno ya que estén aquí adentro del juego se van a ir en esta parte donde se compra remolques ok y lo van a encontrar aquí está ok vamos a darle un clic lo seleccionamos nos vamos a ajustar ok vean aquí en los ajustes ustedes pueden tenerlo simple simple que quiero decir que para cargas pequeñas no si lo quieren para cargas largas yo lo voy a poner ahorita para cargas largas ok y ya el color que ustedes quieran ustedes lo podrán unir a su gusto ok bien ustedes pueden tenerlo a su modo a su gusto eso ya depende de cada uno de ustedes verdad yo lo que estoy haciendo es enseñarles está funcional ahí está ya que lo tengan ahí le van a dar en confirmar y le van a dar en comprar en mi caso me lo voy a llevar para tucson ok le voy a dar en aceptar le voy a decir que sí listo dice enhorabuena el remote que adquirido será almacenado en tu garaje de selección seleccionado ahora nos vamos a ir a gestor de remolques ok ya está aquí lo seleccionamos y le vamos a dar en usar le damos sí ok le damos en aceptar ahora nos vamos a ir directamente a nuestro juego ok nos vamos a meter a nuestro juego para que ahorita les pueda yo mostrar está funcional de este bonito moto ok entonces ya estoy aquí yo verdad me quedé aquí en esta pequeña partidita bueno que voy a hacer lo que voy a hacer que miren ahí me está marcando donde están y portable verdad lo que es mí me esté mi remolque pero para no ir hasta tucson ya saben ya saben cómo hacerle para rápido lo único que van a hacer que van a poner cámara cero se van a acomodar en alguna parte donde ustedes comprendan que van a caber con todo y su remolque verdad porque está largo entonces yo lo voy a poner acá digamos en este lado ok me voy a poner con f9 y ahí está ya tengo el remolque nos vamos a ir al mercado de trabajo para ver las cargas y se usa tu propio remolque para llevar una gran variedad de mercancías hasta tu destinatarios le seleccionamos y vean todas las cargas que nosotros podemos tener vamos a dar la campo en y se pueden irán todas las cargas que nos da sé quince son un montón de cargas que la verdad están súper súper excelentes ok ahorita es una carga corta vamos a escoger este para hacer la demostración así que bueno voy a apretar el físico y me voy a ir con cámara cero a donde está mi carga para que no se alargue tanto este vídeo verdad me voy a ir por mi carga extrema así que mi carga extrema está de este lado me voy a bajar aquí mérito mero y me voy a posesionar aquí para bajar con cuidado porque recuerden que está larga el remolque que si le vamos a dar en entrar le vamos a dar usar tu propio remolque le vamos a dar en aceptar trabajo y vean ahí ya nos está marcando donde están en nuestro trabajo vamos a cargarlo vamos a posicionarnos así que vamos a poner aquí me tomé ahí está apretamos la tecla e y pintó la valla se está cargando la mercancía así que mira fíjate mi amigo ya está cargado y esta estrella carga súper súper chévere verdad ahí está ahí está nuestra carga mira chécala vamos a salir con nuestra carga para que así puedas checar que está funcionando son unas cargas extremas verdad unas cargas tal y como muchos desean verdad así que si te está gustando este en vivo este en vivo este vídeo y te está gustando este mundo yo te invito a que me regales tu like y suscripción comparte mi amigo para que te siga yo trayendo contenido como este así que vamos a tratar de salir con cuidadito porque con estas cargas se tienen que maniobrar si tienen que maniobrar para poder salir con cuidado así que vamos a ver qué tal no va a ver que nos dejen salir que nos dejen salir porque vean traemos esta mega carga bueno pues ahí están mis amigos ya vieron este bonito mod espero que les haya gustado así que bueno pues vamos a terminar este vídeo bueno pues vamos a tomar una foto verdad vamos a tomar una foto para este para lo que va a ser este este vídeo que yo sé que te va a gustar verdad así que vamos a tomar una foto así para que se vea chévere verdad esta carga extremadamente tremenda f10 y listo mi amigo ahí está así que bueno pues hasta aquí vamos a dejar este vídeo tutorial mi amigo así que yo te invito a que compartas te suscribas y actives esa campanita si es que te gustó este mod nos vemos hasta la próxima sin más sin más sin más sin más